... Yo hubo un día caminando por la calle y encontré un billete de 500 euros y no era falso pero nadie me lo cambiaba Yo hubo un día por mi barrio de Madrid Tu moco, tu pedo, tu inmerso Y no supe qué decir cuando a tu lado viví Tu insulso, perverso Dime dónde quieres tú morir Princesita de mis versos En qué lugar, en qué calleja se esconde la vieja Dime tú, dime tú, dime, 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 dime Cuánto tiempo va a pasar Antes de que salga de esta irrealidad Dime, dime, dime si lo podré ver Ese fiel Edén puesto hacia mis pies Porque no sé, princesa La verdad es que no sé Si me estoy volviendo loco O es que solo como coco Dime mi bien En este tiempo que pasamos Navegando en el mar de la incertidumbre Sé que qué más quisiera yo Que dejar este canuto en paz Que se me acaba de apagar Yo quiero contarte, Diosa Que me gustas de verdad Que me gustas de verdad ¡Todo el pueblo! A Raúl le gusta Shakira A Raúl le gusta esa chica Pobre Raúl que no ve lo que pasa con Shakira Dos hijitos y un balón Su marido Y todo lo que tienes que decir Te lo estás imaginando ¡Ay, pobre Raúl! ¡Ay, pobre Raúl! ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? Si algún día pudieras Si algún día pudieras tú, Raúl Conquistar a cualquier mujer del planeta Provella que te pudiera parecer Rica o inteligente ¿A quién elegirías, Raúl? Pues ya te lo digo yo Shakira Membar a Ripoll Lo sé muy bien Creo que el 17 de febrero es su cumple Porque la llevo unos años Pero la edad no importa Y es que estoy improvisando Sobre qué podría pasar Gracias por ver el 17 de febrero es su cumpleaños